A ver mijo, tienes demasiadas cicatrices en la cabeza Ya sé tía, deja mi pinche maceta Ya sé, es que el Toñito era bien tremendo de niño hermana Siempre me lo veía que yo iba a un hospital cabrón porque siempre se partía la madre ¿A poco eras bien tremendo mijo? Yo no creaba en Dios Mijo ¡Toño! Mijito Diosito está en todos los lados Deja mi mano ir monja tía ¿Dónde estaba Diosito cuando mi padre dejó a mi mamá y estaba llorando todas las noches? ¿Dónde estaba Diosito? A ver ¿Dónde estaba? Mijo, Diosito no tiene la culpa que... ¿Dónde estaba Diosito cuando yo dije Fuck the Jake si me hice ganguero? Yo no tenía Diosito en este hombre izquierdo diciéndome Sí, no mijo, no te hagas ganguero Yo tenía al pinche diablo en este hombro derecho diciéndome Sí, güey, a matar, güey, es güey Mijo, no digas eso ¿Qué hago de sexo sin matrimonio, tía? Monja Ay, no mijo, por favor ¿Qué? ¿Me voy al infierno en la fraternidad? Está bien, acabo de que se vea mi compa Tony, ya párale, por favor ¿No ves que le vas a dar un pinche infarto a tu tía, pendejo? Mijo, por favor Soy gay Este cabrón Ay, hijo de la chingada Ave María, por favor, perdón a los dios Tú no sabes lo que estás haciendo Ya ves lo que cites, cabrón Ya vete a dormir Chingado Ay, fuck the... Perdona a los que los ofenden como nosotros Perdonamos a los que los ofenden Tú también ya párale No sé por qué tú le crees todo lo que te está diciendo Está jugando contigo, chingados Amá ¿Qué? ¿Me puedes hacer un chocolate a bolita con uno strawberry concha? Por favor Vete a dormir Tía ¿Qué, mijo? ¡Diablo! Ay, no Hijo de tu puta madre Ya, ya, es la última Ya no va a jugar así Amén